Para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Y el que se viene el africano por el baile es que es una... No... No! ¡Let it go! Let it go! Can't hold it back anymore. Let it go! Let it go! Turn away and slam the door... I don't care what they're going to say. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!